Un grupo de jóvenes voluntarios de la Asociación Perú Niñez ofrece parte de su tiempo para atender a pequeños que padecen el síndrome del intestino corto, una rara enfermedad cuyo tratamiento obviamente es complicado. Cada uno tiene sus cosas pendientes que hacer y el tiempo libre que tenemos lo brindamos a la Asociación Perú Niñez a la que estamos ahora. Sin descuidar sus propias ocupaciones, este grupo de jóvenes ofrece parte de su tiempo para atender lo que necesiten los niños que padecen del síndrome del intestino corto. Esta es una enfermedad considerada rara, cuyo tratamiento solo puede realizarse en el extranjero. Los llamamos los pequeños guerreros porque sus catéteres que tienen implantados se infectan y es toda una serie de infecciones que pueden recurrir. Y es por ello que empezamos a luchar, ya no solo por Santi sino por todos en general. Luchamos por el convenio que necesitamos que se firme. Por medio de este convenio se va a poder realizar el tratamiento y operación que necesita cada niño. Los jóvenes dedican parte de su tiempo a devolverle la alegría a estos pequeños, además de asistirlos en lo que requieran. Hay todo un equipo de voluntarios, somos un promedio de 25, 30 voluntarios. Gente del Perú, a los ministros, a todos los responsables para que aceleren la firma del convenio. Los niños necesitan ayuda para ingerir sus alimentos, utilizan una cánula especial para alimentarse. Los pequeños que padecen de este síndrome requieren un tratamiento especializado. En América Latina, solo Ecuador, Venezuela y Argentina participan de un convenio para hacer posible el tratamiento en Italia, país donde existe lo necesario para la recuperación de los pequeños. Gracias.